Música Marcos 2, del 1 al 12, en la nueva versión internacional, ¿cuántos lo tienen? Vamos a leer todos juntos Marcos 2, del 1 al 12 Dice, unos días después cuando Jesús entró de nuevo a Capernaum, corrió la voz que estaba en casa Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente de la puerta mientras Él les predicaba la palabra Entonces llegaron cuatro hombres que llevaban un paralítico Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima De donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron en la camilla al que estaba acostado el paralítico Al ver Jesús la fe de ellos, di conmigo la fe de ellos Le dijo al paralítico, hijo tus pecados te son perdonados Estaban sentados ahí algunos maestros de la ley que pensaban, ¿por qué habla así? Este blasfemando, ¿qué puede perdonar pecados sino sólo Dios? En ese momento, al instante supo Jesús lo que en el espíritu ¿Qué es lo que ellos estaban pensando? ¿Por qué razonan así? Les dijo, que es más fácil decirle a un paralítico Tus pecados se son perdonados O decirle, levanta tu camilla y anda Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados Se dirigió entonces al paralítico A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios Jamás habíamos visto cosa igual Y bueno, el tema que voy a hablar esta tarde es más dirigido a la iglesia Porque, ¿cuántos de aquí son iglesia? ¿Cuántos ya conocen a Jesús? Algo que es importante saber que el Señor en la palabra antes de irse Jesús le dejó una gran comisión a todos los discípulos, a todos los apóstoles Toda la gente que conocía de Jesús, Él les dejó una tarea que hacer ¿Y era qué cosa? Ir y hacer discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Pero gran parte de eso a veces no se está realizando Porque no nos animamos a hacerlo Algo que quiero hablarles esta tarde El tema, yo le puse rompiendo techos Dígale que está a tu lado rompiendo techos Y esta historia que acabamos de leer es una No sé si pueden poner la imagen que pasé por ahí La imagen, la parábola, bueno la historia que acabamos de leer en estos versículos Nos hablan sobre un hombre que Jesús llegó a Capernaum Llegó a la casa de alguien, no dice casa de quién Pero Jesús estaba por ahí, ¿verdad? Jesús estaba pues sanando gente Hablándole a las personas del reino de Dios, etcétera Haciendo el trabajo que Él venía a hacer, ¿verdad? Pero dice que cuatro amigos andaban por ahí Y tenían un amigo paralítico Ellos sabían que Jesús era la respuesta a lo que sufría su amigo Hace unos días a mí me tocó ver a un familiar de una hermana aquí de casa Muy amada Y me tocó ver que por un accidente, por una situación Este muchacho pues quedó paralítico también, ¿verdad? Sin poder mover los brazos, las piernas Porque se rompió unas vértebras o la médula No me acuerdo qué parte de la espalda ahí de la columna se rompió Y a través de ese accidente pues quedó así Ya tiene bastante tiempo, unos 15, 20 años Y es sorprendente ver, ¿verdad? Saber que esa persona de alguna manera está batallando con esa enfermedad Está batallando con esa situación Porque yo le decía algo a mi esposa Yo creo que es muy sorprendente cuando alguien, por ejemplo Toda su vida ha estado enfermo de eso Ese enfermo que nació siendo paralítico Nació en silla de ruedas No sé, toda la vida usó silla de ruedas O no pudo caminar, etc Como que una persona así, como que asimila que así es su vida Si me explico que toda la vida, desde hace años Desde que nació, no tiene más recuerdos que usar una silla de ruedas O cosas por el estilo Pero el muchacho que acabamos de conocer hace unos días Él no nació así No nació siendo paralítico Sino que dice que él por irse de fiesta una noche En un carro, él iba durmiendo No sé si de borracho o de qué Pero iba durmiendo Y en la parte de atrás lo chocaron Y la médula se le rompió Se le quebró la parte de la columna Y quedó mal Quedó mal Quedó lisiado pues de su cuerpo No puede mover los brazos, las piernas, etc Pero yo le decía a mi esposa Yo creo que una persona que de la nada queda sin movilidad Siento que debe ser algo drástico para esa persona Algo que no lo esperaba Algo que quizás en su vida no concuerda Porque quizás esta persona tenía propósitos Tenía metas Pero no estaba en su camino Saber que iba a ser paralítico ¿Si me explico? Yo creo que es una cuestión más dura Porque de la nada te vuelves paralítico De la nada quedas inmóvil Y creo que es algo un poco más grave Que haber nacido con alguna enfermedad degenerativa Pero en el caso de este hombre Que fueron a traer sus amigos Yo no sé si este hombre de nacimiento O por algún accidente Él había quedado así Siendo paralítico Pero créame Que todos nosotros En algún momento de nuestra vida También fuimos paralíticos Porque no conocíamos a Jesús Nuestros pasos no estaban en los caminos de Dios Estaban puestos en otros caminos Nuestra vida no estaba direccionada hacia Jesús Sino direccionada hacia el pecado Y dice la Biblia Que cuando nosotros no conocemos a Jesús Y no conocemos de su palabra Estamos alejados de él Y entonces no estamos caminando con él Y al no caminar con él Pues también somos inválidos También somos personas que van sin un rumbo Que estamos caminando hacia un lugar Que no Que no Ni siquiera nosotros sabemos Qué propósito tenemos en la vida Hay gente que Toda la vida Los 50, 80, 100 años que tiene Se ha estado preguntando Con qué propósito Dios lo trajo a este mundo ¿Sí? Pero este hombre paralítico Yo creo que lo tenían en una camilla Lo tenían por ahí Sus amigos lo conocían Sabían lo que le había pasado No sabían Como digo No sé si desde que era niño O cuando Ya en cierta edad Se volvió paralítico Pero los amigos Conocían su condición Y cuándos aquí Han sido invitados Por alguien en la iglesia Alguien aquí Los invitó al encuentro Los invitó a algún evento O los invitó Sencillamente a la iglesia Hay muchos de aquí Que fueron alcanzados Porque alguien más Vio el sufrimiento Que ustedes tenían Vio lo que padecían Vio la situación En la que estaban Que estaban en mala economía Que estaban a punto De divorciarse Que su vida era un desastre Pero alguien Dios Tuvo que usar Para que usted estuviera aquí Esta noche Para que usted Tomara la oportunidad De conocer a Jesús Y de esa clase de personas Son las que Jesús Necesita en estos tiempos Son las personas Que el Señor Necesita en estos tiempos Que sabemos Que hay una necesidad Grande allá afuera Necesidad de paternidad Necesidad De sanar algo En el corazón De la gente Falta de perdón Etcétera Nosotros tenemos Esa solución Que se llama Cristo Jesús Entonces tenemos Que hacer que la gente Lo conozca No es una cuestión De que si queremos Hacerlo No Dios ya nos mandó Hacerlo Si me explico Él dijo Vayan por todo el mundo Y hagan discípulos Está diciendo Vayan y hablen No nos dijo Ay si quieren Ay si se les ocurre Ay si pueden Manden un mensaje De Whatsapp A ver si alguien Se convierte No Dijo que fuéramos Y quisiéramos Que discípulos Nos dijo Que fuéramos Directamente Hacerlo No nos dio Chance De pensarlo Dijo Vayan y hagan Discípulos Y en este tiempo El Señor Necesita que hagan Cristianos Como esos cuatro Amigos Que estaban ahí Que agarraron Aquel paralítico Y rompieron El techo Para poder Descenderlo A donde estaba El Señor Jesús Esta es una imagen De lo que pasó Verdad Y créanme Que romper Techos A veces Nunca es fácil Yo me he dado cuenta Del trabajo De los albañiles ¿Cuántos de aquí Conocen el trabajo De los albañiles? Esas personas Cuando tiran Algún techo Alguna pared Es un trabajo laborioso Porque ahí están Con el marro Rompiendo Están partiendo Las paredes Están partiendo El techo De una casa vieja Que tienen que quitar Para construir Una nueva ¿Si me explico? Y hay momentos En los cuales Nosotros tenemos Que hacer algo Por los demás Hay momentos En los cuales Nosotros tenemos Que aprender A romper piedra Para que gente Conozca de Jesús No sé si usted Ha tenido la experiencia De empezar a hablar A gente Que nunca ha ido A la iglesia Que nunca Se ha acercado A Jesús Pero usted Ha tenido la intención De invitarlos Y te menosprecian Quizás en algún momento Pero ellos no saben Que la solución A todos sus problemas La solución A todo lo que Les está acongojando Los está Volviendo Paralítico Se llama Jesús Y usted y yo Si conocemos Eso Porque sabemos Que Él nos levantó Pero muchas veces Nosotros tenemos Que romper piedra Incluso Con nuestra propia familia Tenemos que empezar A romper techos Empezar a romper Paredes Empezar a romper Piedras Que han estado Ahí por años Casas viejas Para que usted Entienda De verdad Lugares que ya Por años Han creído Lo mismo Que por años Han sido De diferentes Pensamientos Pero a usted Dios lo puso En esa casa Para que rompa Techos Y rompa Piedras En el nombre De Jesús Pero usted Tiene que tener Esa intención En su corazón De decir Mi familia Es un desastre Mi papá El matrimonio De mis papás O mis hermanos Siguen todavía Alcoholizándose No tienen No tienen un rumbo Definido En su vida Solamente Quieren hacer Dinero Y morir Y ya Ser felices Según ellos Pero no saben Que del otro lado Hay otra vida Diferente Hay otra Hay vida Después de la muerte Si me explico Y ellos tienen Que saber Que si ellos No se arrepienten En este tiempo Si en este tiempo No conocen a Jesús Seguramente Se van a perder Y seguramente Van a ir al infierno Tienen que conocer La verdad Y tenemos que romper Todos los paradigmas Todos los pensamientos Que tengan Nuestros familiares Si me explico Y a veces También nos va a costar ¿Cuántos de aquí Les ha costado Llevar a alguien Al encuentro O algún congreso Algún evento? Cuesta a veces Convencerlo Ya a las 500 Bueno voy a ir A ver qué pasa Pero muchos Que los han obligado A ir a un encuentro Están aquí esta tarde Están aquí esta noche Porque alguien Rompió piedra Por ustedes Alguien hizo Un agujero En el techo Para poder sacarlos De donde estaban Si Pero ese mismo ejemplo Es el que Jesús Quiere que nosotros Hagamos Que no tengamos Temor De ir a romper Piedra Por nuestra familia A romper Piedra Por nuestros amigos Por los compañeros De trabajo Que ellos también Necesitan conocer A Jesús Que son paralíticos Espirituales Que necesitan Conocer al Señor Pero muchas veces Pero muchas veces Nosotros estamos Dormidos Diciendo Bueno Alguien más Les va a predicar Alguien más Lo va a hacer Alguien más Va a hacer algo Por ellos Alguien más Les va a decir Alguien más Va a hacer algo Por ellos Y créanme Algo que usted Debe de saber Siempre Es que nadie Lo va a hacer Solamente usted Tiene la oportunidad De hacerlo Porque si usted Piensa que alguien Más lo va a hacer No pero su mamá Es cristiana Su novio de aquella Es cristiano Y el primo de aquel Lo conoce de Cristo Pues que bueno Que conozcan Pero si tú lo conoces Debes de hacer Que otras personas Lo conozcan también Aquí no dice Que estos hombres De los que mencioné Estos cuatro hombres No dice ahí la Biblia Que fueran pastores Ni que fueran No sé Apóstoles O algo así Dice que eran Personas sencillas Gente que Miraba mal A un amigo Y quería verlo bien ¿Cuántos de aquí Quieren ver bien A su familia? Quieren ver bien A sus amigos Queremos verlos bien Yo soy de las personas Que se alegra Cuando un amigo Ya logró algo Que digo Wow ya fue predicado A otro país Wow que padre Que Dios lo está usando así Que padre Que le regalaron un carro Que padre Que le hicieron esto A mí me gusta emocionarme Por lo que Dios hace En la vida de alguien más Pero esa misma emoción Es la que debemos tener Nosotros como cristianos Todo el tiempo De emocionarnos De que Ay que padre Que ya vino al encuentro Que padre Que ya vino A la iglesia A mí me emociona Cada vez que yo tengo Un paso más Por ejemplo Mi esposa Tiene familiares Que no son convertidos Pero hay una familia A uno de sus tíos Que nos da permiso De repente Bueno da chance A su hijo Ya lo invitamos al encuentro Seguimos tratando De invitarlos a ellos Y también Una ocasión Me permitieron orar Por su casa Que es una casa Viejísima De hace como 500 años Y me tocó orar Por ellos Pero todas esas oportunidades Yo sé Que no es que Yo oré por ellos Y ya me convertí Y ya Que bonito No Hay veces Que la gente No se va a convertir Así de fácil O así de sencillo Hay gente Que cuesta más trabajo Hay gente Que cuesta Romper piedra Hay gente Que cuesta Que vez tras vez Tú lo estés invitando Al encuentro Vestas veces Estés procurando Que ellos conozcan a Jesús ¿Cuándo saben eso? Es complicado Con algunas personas Incluso tú mismo Eres un claro ejemplo De que fue difícil Que vinieras aquí Pero ese mismo entusiasmo Que tenían esos hombres Que decían Jesús está en la casa Jesús está en el pueblo Debemos de llevar A este amigo A ese lugar Porque sabemos Que Él lo puede sanar Y ellos sabían Que Jesús tenía El poder de sanarlo Pero cuando llegaron A la casa Donde Jesús estaba Vieron que había Un montón de gente Y no podían entrar A donde estaba Jesús No sé cuántas Cientos de personas Rodearon la casa Estaba lleno adentro Lleno afuera Y Pero ellos no se quedaron Con que bueno Ya no lo logramos No ya no No pudimos Porque hay gente Que es tan floja Que ve las cosas Y no ya no se va a poder No De por sí Ni quería yo venir Y encima ni hay lugar Encima ni hay chance De entrar Encima ni Ni tengo chance De meterme No Ahí lo dejamos así Algo que yo He hecho En mi vida personal Es que cuando yo No tengo un acceso ¿Cómo se dice? Un acceso VIP Cuando no tengo Un acceso Este Privilegiado ¿Cómo decirlo? Que cuando llegas A un No sé A una comida Y hay un No sé Está el presidente El gobernador Y no tengo esa entrada O llego a un lugar Donde hay un cantante O hay un grupo De alabanza Que quiero conocer Y no tengo esa entrada Cuando voy a un lugar Donde yo quiero entrar Pero no tengo la oportunidad De hacerlo Porque es gratis El evento Pero para entrar ahí Necesitas un pase VIP O un lugar especial Para entrar ¿Sabe qué es lo que yo hago? Yo me creo Mi propio pase VIP Busco la forma De meterme Hay un chance Ahí Ah bueno me meto ¿Sabe por qué? Porque de todos modos Son personas ¿Sí me explico? Esos cantantes Esas personas Que admiramos A veces Son personas normales Entonces digo Bueno Si son gente normal A la que podemos acceder Bueno me meto Por ahí y todo Ya empiezan a decir Ey ya te toca salirte Porque no te toca estar acá Pero por lo menos Ya me tomé la foto ¿Sí me explico? Y estos amigos De este Este versículo Son exactamente iguales No dijeron Ah no ya Se llenó la casa No vamos a poder Meter a nuestro compa Ey ni modos compa Vas a quedarte así Para siempre Ahí nos vamos No dijeron A ver Está lleno la casa Está lleno adentro Está lleno afuera Pero el techo está libre Creo que hay un agujero Ahí por donde entra el aire Y uno dijo Ah no pero Está muy chiquito el agujero ¿Por qué no? ¿Cómo le vamos a hacer? Si no cabe ahí Ni un niño cabe ahí ¿Cómo vamos a hacerlo? Entonces otro dijo No pues Pues traigan palas Y abrimos un hoyo Y lo metemos Y el otro dijo No pues Se va a enojar La gente de la casa Nos van a hacer pagar El techo y todo eso Pero alguien más dijo Pero vale la pena Hacerlo Vale la pena Pagar el precio Hay gente que no Piensa que vale la pena Pagar el precio Porque créeme Porque créeme Que ese techo No es que tiraron el techo Ya dijo la gente de la casa Ay que quede así Tra más aire Gracias por el tragaluz Que nos hicieron No te apuesto A que les cobraron A esos cuatro amigos Incluso el que se sanó Ese techo que tiraron Ah pero aquí De repente Ay no lo voy a llevar Al encuentro Porque está bien caro No voy a ir al congreso Porque vale 200 pesotes Yo le decía a los muchachos En la mañana Les digo Todos tienen una percepción Diferente del dinero Tienen una percepción Diferente de la cantidad Que realmente Es una cantidad Para mí 200 pesos No es una cantidad grande Pero hay gente Que lo ve así Una millonada No pastor no Y no es porque Yo tenga mucho dinero Sino porque tengo Un Dios que tiene Todo el dinero Entonces A mí 200 pesos No me sorprenden Si Yo Que yo considere mucho Que digo bueno ya Es algo considerable Después de los 10 mil pesos Como que digo bueno Hay como que ya está caro Si Por algo Que vale la pena Pero 200 pesos No sé cuánto habrán pagado Estos O tal vez ellos mismos Eran albañiles Y lo tuvieron que hacer Pero hay gente Que no quiere pagar el precio Porque alguien más Conozca de Jesús Ay pastor Pero la salvación es gratis Y todo debería ser gratis A ver Lo entiendo Pero hay cosas Que se realizan Con excelencia Y lo que es Con excelencia Cuesta Si me explico Y cuando uno hace eso También lo valora Porque dice Esto Vine a este evento Me costó Pero logré Obtener lo que quería tener Logré conocer Lo que quería conocer Hay gente que De repente viene Y dice Ah no Si no me dan un descuento Si no hacen esto No llega esta persona No A veces tú tienes que dar algo A veces me da risa Que las personas Que menos tienen Son los que más dan Y los que más tienen Son los que menos dan Porque el hermano El ricachón Que tiene no sé cuántos puestos En el mercado El que tiene como Cuarenta tortillerías Y así Ay no No voy a dar la coperacha Para que se junte La entrada de aquel No, no voy a dar Un poco más Para que este Pague su taxi Y yo no No se han agarrado Eso si uno Que es humano Se da cuenta Ora Dios Dios tiene que ver Que tú te estás esforzando Aunque nadie lo vea Tú tienes que Apoyar a esa persona Para que entre ese encuentro Tienes que apoyar A esa gente Para que venga Con su taxi Todos los domingos Pero tienes que invertir algo Y peor si tienes para dar No te puedes quedar así Con las manos cruzadas Ah no Es que no puedo Es que cada semana Como que es un gastito Treinta pesos Semanales Que ven a mis tías A la iglesia Como que no es lo mío Imagínese Yo conozco gente Que a veces Ni dinero tiene Pero son tan tacaños Como dice la palabra de Dios Que el que tiene menos Aún lo que tiene Se le quitará Y se le va a dar Al que tiene más Porque el que tiene más Si da Sabe la regla de oro De la palabra de Dios Que mientras más das Más recibes Pero Hay gente Gente que es tan miserable Gente que Yo me acuerdo Otra vez Una persona Que conocemos Le quería cobrar A su papá Que lo iba a llevar De aquí de San Cris Hasta un pueblo cercano Le querían cobrar El pasaje Al papá O sea La hija Y el yerno Querían cobrar El pasaje Al viejito Y un pueblo De que está aquí A una hora Dos horas Si pastor Que lo pague No ¿Por qué lo va a pagar? Si el viejito Les va a dejar herencia Si el viejito Les va a dejar Terrenos Casas Y no sé qué Tanta cosa A su hija Y a su yerno ¿Por qué tendrían Que pedirle pasaje? Es ridículo Pero hay gente Que es así Que apenas Tienen su taxito O tienen Una camionetita Por ahí Ay no Ya cóbrenles El pasaje a todos Pero nada más Fuimos aquí a Chamula Acá al centro De repente Tienes que mocharte Para que otras personas Conozcan de Jesús A veces Tienes que dar algo Porque otras personas No lo dan Y tú si puedes darlo Ay no Si me van a pagar Mi gas Si me van a pagar Eso Hermano Solo van a ir Al centro Van a ir acá Diez minutos Si No sé si me están Entendiendo Iglesia esta tarde A veces Hasta zona ridículo Pero hay gente Que en eso ridículo Viven así O andan Hay gente Que a mí me da risa Que pueden pagar Las cosas como son Y no solo hablo De eventos Ni encuentros Estoy hablando De todo Todas las cosas Pueden pagar Las cosas como son Pueden regatear Un poquito Pero hay gente Que regatea Hasta precios Bajos Gente que una cosa Vale veinte pesos Me lo da quince Vale diez pesos Me lo da dos pesos So much Y así quieren Que su familia Acepte a Jesús Así quieren Que sus hermanos Conozcan de Jesús Sin Si ni siquiera Le pueden pagar Un bendito taxi A la viejita Para que vaya a la iglesia Ni a sus hermanos Ay no voy a gastar mucho Mis quince pesotes Si hermano Pero usted Gana bien Es maestro Tiene esto Tiene el otro ¿Cuál es el problema? Que Dios vea Que te estás esforzando Porque esa gente Acepta a Cristo Que te estás esforzando Porque esa pared Se rompa Si Porque Llevar a alguien A Jesús También nos puede costar Ya sea económicamente Ya sea nuestro tiempo También Porque a veces Quitamos tiempo De la familia Quitamos tiempo Que tenemos que estar En el trabajo Por gente Que a veces No lo valora Pero Dios Está viendo tu trabajo Si Y tenemos que tener Esa pasión Que tuvieron estos hombres De decir Vamos a romper ese techo No nos importa Si nos hacen pagar Cincuenta mil a cada uno Pero lo partimos Y vamos a meter Ese chavo por ahí Y lo metieron Y lograron el objetivo Lograron meter Al muchacho ahí Lo primero que tenemos Que llevar Es llevar a las personas A Cristo Lo segundo que tenemos Que usar Son estrategias Para que esas personas Conozcan de Jesús ¿Cuándos aquí han usado Estrategias para que la gente Se acerque a Jesús? Ahí me da risa Porque algunos Algunos Muchachos Cuando vamos al encuentro Dicen Es que mi mamá Me trajo Pero dijo Que iba a haber chelas ¿Dónde están? Ya están adentro Y piensan Que va a haber eso No es que yo pensé Que iba a haber una fiesta Que si iba a haber una fiesta Al rato Brother Tranquilo Todo su momento Le dio Y ya estás en la fiesta Nada más falta Un poco más Y me dicen varias cosas Así Es que me dijeron Que íbamos a venir A un lugar Y a veces Hay gente Que usa estrategias así Medias engañosas Que no es muy correcto Que digamos Pero hay veces Que también Podemos darles Una solución A sus asuntos Saber de que Si tienen una enfermedad Decirles ¿Sabes qué? Si vas a este encuentro Seguramente Dios Te va a sanar Porque puede pasar Porque al que cree Todo le es posible Dice la palabra Y yo he visto Ahorita la última vez Que vinieron los jóvenes Al encuentro Oré por un muchacho Que llegó con asma Y cuando salió Ya hasta su inhalador Tiró porque Dios Hizo el milagro adentro Si Porque yo creo Que Dios puede hacer algo Pero todo eso Pasa Cuando uno Sabe Que esa persona Necesita de Jesús Y también usa La estrategia del encuentro Usa la estrategia De la célula ¿Cuántas personas Han invitado Gente a la célula? Se invita Al vecino Al hermano Algo que me sorprende Mucho Ahorita una de nuestras Líderes allá En Tapachula La hermana Fanny Ella La otra vez Lo vimos aquí En Streets Cuando vino acá De la nada Ella andaba hablando Un montón de chamacos Como Yo vi como fácil Como 20 chamacos Como de prepa Y así Pero sin vergüenza Decían Dios les ama Y los chamacos Y Dios Los quiere bendecir Chicos Acérquense a Jesús Y los machachos Y yo digo ¿Quién hace eso? O sea Dios si lo haría Pues Pero no todo el mundo Lo hace No todo el mundo Va a un grupito De chamacos Y le dices ¿Qué? Cristo les ama Es difícil Que alguno lo haga No sé Si por pena Porque no quieren No sé Y al rato Igual ahí en Tapachula Están en un lugar Y no hay muchas personas Tal vez que están Apenas está comenzando En algún lado Están llegando En alguna célula O ahí en alguna parte Ah pues sale Casa por casa Le dice a todos Que lleguen Y al menos Unos cinco peludos Más llegan Yo digo Eso es lo que necesitamos Hacer Eso es un claro ejemplo Porque son personas Que conocemos Que les puedo decir Que si lo hacen Pero cuantos de nosotros Somos capaces De hacerlo De hacer exactamente eso De cuando no vemos Gente en la célula Ay hermanito No viene gente A la célula Mejor cerremos Hermana Anfitriona Ya no Ya mejor oremos Aquí las dos Le pidamos al Señor Oremos por las tazillas Que están acá No ore por las sillas Vaya y traiga Unos peludos Que lleguen Si vaya Y dígale Oye no quiere llegar A la célula Vamos a echar café Y una plática Por ahí Así se gana Gente para Cristo Porque hay veces Que tenemos que orar Por la silla Y a veces tenemos que hacer Que la silla se llene Gente que es paralítica Traerlo a donde está Jesús Y hacer que lo conozcan Porque este muchacho El que estaba En paralítico No sabemos Si quiso ir o no Para empezar Ni siquiera podía hacer nada Porque ni más que No, no me lleven Y ahí lo llevaban No, no me lleven Pues no podía hacer nada Ni podía salir corriendo Ni podía hacer nada Ni podía dar vergüenza Porque ahí estaba ahí Tal vez tenía pena Que la gente Lo viera en ese estado Porque créeme Que a muchas personas Les afecta Que los vean así Pero aún así Los amigos Lo llevaron Y es la gente Que Dios necesita En esta iglesia Gente que se atreva A ir a traer A los demás Para que vengan Es decir Sabes que Vente a la iglesia Vente este fin de semana Tenemos esto Y invitarlos Y estar insistiendo Y no solamente Tener esa insistencia De invitarlos Sino usar estrategias Para saber Cómo traerlos a Jesús Hacer cenas de alcance Hacer algo Verdad Que la gente Pueda entender Y que pueda llegar Y pueda conocer a Jesús Créanme que ahorita Cuando hacemos nosotros Lo del evangelismo En las calles Usamos diferentes estrategias ¿No? Pues repartimos flyers Del evangelismo Hacemos esto en las calles Cantamos alabanzas Ahí en la calle Y todo Porque queremos Atraer a esa gente A Cristo A todos los paralíticos Como dice la palabra De Dios Vengan a mí Todos los que están Cansados y trabajados Que yo los haré descansar Pero tienes que anunciar El evangelio de Jesús Tienes que Mostrar de que Jesús Tiene una mejor Versión de vida Para ellos Que antes Tú eras alcohólico Pero ya no lo eres Porque hubo un Dios Que se preocupó por ti Y si tienes amigos Que son Caguameros Amigos borrachos Pues le mire Yo ya cambié Y lo que invertí Yo en trago En cigarros Si sabe usted Que uno de los De los gastos Hormiga más grandes Del mundo Son los cigarros La gente gasta más En cigarros Que en otras cosas Gasta más en un vicio Y con ese mismo vicio En vez de andar Anhelando su pantalla De 60 pulgadas Ay como me gustaría Tener mi pantalla De 60 pulgadas Como me gustaría Con lo mismo que Se gastan En cigarros Por un año O por la mitad Podrían comprar Su pantalla Que quieren Pero no lo hacen Porque están gastando Su dinero En un vicio Y no lo están gastando En algo que tal vez Le va a alegrar A la familia Si me explico Que los niños Cómpranos una tele Papi Es que no puedo Hay muchos Muchos gastos Importantes El cigarro No es un gasto Importante El alcohol No es un gasto Importante Un gasto importante Es la comida Es el vestido Es la casa En donde van a vivir Eso es un gasto Importante ¿Cuántos dicen amén? Si entonces Porque hay gente Que vive bajo Esos esquemas Entonces hay que decir A las personas Dios puede cambiar Tus finanzas También porque En el momento Que una persona Acepta a Jesús Y deja esos vicios Todo ese dinero Que se iba a la basura Termina en sus bolsillos Y puede avanzar En su vida Porque sabe Que Jesús Ya está en ella Sabe que Dios Va a hacer Que prospere Que aquello Que gastaba En cigarros Solo lo gasta En comprarle Un juguete A su bebé Ahora lo gasta En comprarle Algo a sus hijos Que siempre han querido Si me explico Y todo eso pasa Cuando usted y yo Usamos las estrategias Y también les hablamos De Jesús Los llevamos hacia Él Y es lo que empieza A pasar Empieza a cambiar La vida de las personas Y nosotros No cambiamos La vida de nadie El que lo cambia Es Jesús El que lo cambia Es Él Algo que debe De saber usted Es que Cuando nosotros Llevamos a las personas A Cristo Cuando les hacemos Ese llamado De conocerlo Cuando también Usamos las estrategias Y todo eso Algo que usted Debe de saber Es que nosotros Nunca somos Los protagonistas De esa historia Acá en esta En esta historia Que acabamos de leer De los cuatro amigos Que llevaron Aquel paralítico No dice Cómo se llamaban O sí Dice Juancho Gustavino Lucrecio Y Florientino Llevaron Aquel paralítico Llamado Llamado Este No sé Gonzalo No dice Solo dice Que cuatro amigos Agarraron a un paralítico Lo metieron por el techo Y Jesús Lo sanó Y lo que usted Debe de saber Es que cada vez Que nosotros Llamamos a alguien Llamamos a alguien A Jesús Procuramos que ellos Lo conozcan Cuando lo hacemos No somos los protagonistas Nosotros Ah voy a llevar Como veinte El encuentro Para que vean Que yo fui El hermano Gustavino Lo hizo El hermano Florentino Lo ¿Sabe qué? Le voy a decir algo A nadie le importa Y a lo único Que le tiene que importar Es a Jesús Es a Dios Que diga Este se trajo a veinte Se trajo a diez Ah vino a un congreso De mujeres de reino Se trajo como cuarenta mujeres Que encontró por ahí En la calle Los trajo Ah hicieron esto Y o sea Que Dios vea Nuestra acción Porque hay muchos Que están preocupados Porque la gente los vea Pero no porque Dios los vea Hay muchas cosas Que uno nunca dice Y nunca lo tiene que decir Porque dice la Biblia Que no sepa tu mano derecha Lo que hace tu mano izquierda ¿Si? Sino que tú lo haces Porque quieres que Dios vea Lo que estás haciendo Algo que es muy gratificante Para mí Que cuando Yo hago algo Por alguien Yo me siento contento ¿No? Digo bueno Ya lo invité al encuentro Ya hice esto Ya hice lo otro Pero también sé que Dios Lo está viendo Yo desde niño Tuve esa idea De que Me acuerdo haber leído un libro Un chico Un folletito así Muy pequeño Era como una historiadora Y tenía una imagen Donde apareció un ángel Con una cámara ¿No? Ahí estaba el ángel Con su cámara Grabando todo lo que uno hace Y a veces dice uno Bueno Este Parece paranógico ¿No? O da miedo Quizás que todo el mundo Te estuviera grabando Algunos piensan Que Dios no los graba Pero déjame decirte Que tu vida está grabada Tu vida Cuando llegues al cielo Dios te la va a mostrar Completa Y sabes Cuando nosotros Aceptamos a Jesús Quizás nos merecíamos El infierno Pero gracias a Jesús Nos merecemos el cielo No porque somos buenos Nosotros Sino porque Él es bueno Entonces Esa Esa parte Siempre Siempre se me quedó Desde niño ¿No? Entonces yo digo Bueno Bueno Voy a Voy a ofrendar Tanto que Dios Vea que estoy Hasta pienso Que el ángel Está ahí al lado Diciendo Ah voy a Voy a ayudar Este viejito El ángel Y con su cámara Aquí Grabando todo Eso no lo sabe La gente Pero Dios Si lo sabe Él si lo está Grabando Él si lo tiene Guardado Él si está Viendo todo eso Si Y eso es lo que Nos debe de importar Más que En el cielo Lo tengan grabado A que la gente Te vea Y hay unos Que hasta cuando Dan un apoyo A alguien Hay unas fotos Que Unas imágenes Que vi Que dice La actualidad La gente Moderna Del día De hoy Y aparece Un hombre Ahí que está Pidiendo limosna Con su hijito Y está uno Con su selfie Así Tirándole un peso Para que vean Que yo si ayudo Para que vean Que yo si doy No que vean Esto Que vean Lo otro El querer Que la gente Nos vea O querer Que todo mundo Diga Que nosotros Somos perfectos No es la manera Correcta En la que Piensa Jesús No es la forma Correcta En la que A Dios Le agrada Si Porque hay Dos personas Que aparecen En la Biblia Que se llaman Anías y Zafira Dice la Biblia Que muchos De los que Estaban en la iglesia Empezaron a sembrar Cantidades fuertes En la iglesia Primitiva Dice que Empezaron a donar Sus casas Y daban el dinero A la iglesia Y vendían No sé Joyas Y las daban Etcétera Y empezaron a hacer Un montón de cosas Y como todo el mundo Empezó a dar Todo el mundo decía No yo doy mi carro Yo doy una joya Yo doy esto Y créanme que Eso no nos sorprende Porque aquí en la iglesia Lo hemos hecho Para construir este lugar Hubieron más de 30 personas Que sembraron carros Que sembraron casas Que dijeron Vamos a construirle Una casa al Señor Digna Y por la fe De esas personas Que muchos de ellos Están por aquí Aún Es que estamos Aquí en este lugar También Porque tuvieron la fe Al igual que mi papá Para hacer esto Pero esa es otra historia ¿Verdad? El asunto es De que Ananías y Zafira Vieron eso Dijeron Ay que padre No estos Y habían muchos ahí Sembrando No yo siembro esto Yo siembro lo otro Y dijeron Ay y que sembramos nosotros Le dijo a su marido La Zafira le dijo a su marido Ananías Que sembramos Que sembramos nosotros Ya ves que todos Están sembrando iPhones Están sembrando Carros de lujo Están sembrando casas Que sembramos nosotros Y el Ananías No pues Este Hay una Una herencia Que me dejó mi papá La vendamos Y le damos toda la iglesia Y así todos van a decir Que nosotros lo dimos Bien Y querían ser protagonistas Pues querían que todo el mundo Dijeran Wow Como son esta gente Pero en el momento De vender la heredad En el momento Que vendieron Lo que tenían que vender Dicen que vieron el dinero Y dijeron en su corazón No No les vamos a dar todo Vamos a darles la mitad Y ni cuenta se van a dar Total ¿Quién se va a dar cuenta Que les dimos la mitad? Nadie nos va a venir A preguntar nada Y les dieron la mitad A los apóstoles Pero dice la Biblia Que el Espíritu Santo Le habló a Pedro Y le dijo Esos que están ahí No dieron conforme A lo que habían dicho Sino solamente dieron la mitad Y entonces mandó a llamar El apóstol Pedro Ananías Y le dijo Oye ¿En cuánto acordaste Con tu esposa Vender esto? ¿Y cuánto ibas a dar? No, pues lo dimos en tanto Y así Y no Pero ellos habían hecho Un pacto con Dios antes Habían dicho Lo que iban a hacer Y créanme que hacer Un pacto con Dios Es irrevocable A Dios no le puedes ver la cara Si ya le ofreciste algo Se lo tienes que dar Porque es para Él No es para nosotros ¿Sí? Es para Dios Porque el apóstol Pablo Pedro, perdón Es un claro ejemplo De que eso era para la iglesia No eran para ellos Y Ananías dijo Lo vendimos en tanto Pero pues Eso es lo que dimos Y le dijo el apóstol Pedro Por cuanto has mentido Ahorita mismo te vas a morir ¿Se murió? Y luego entró su mujer Entró Zafira Y dijo lo mismo No, lo vendimos en tanto Y le dimos tanto Por mentirle al Señor Y no puedes mentirle Vas a salir Los mismos que sacaron a tu marido Te van a sacar ahorita a ti Por eso a mí me da mucha tristeza Ver a esas personas Que se comprometen con Dios En un ministerio Se comprometen a dar algo Y a la mera hora no lo dan Gente que solo se emociona Por el momento Pero no tiene un compromiso real Con Dios No hace el compromiso No cumple sus promesas Porque déjeme decirle Que el Señor Jesús Si cumple sus promesas Y si nosotros hemos hecho Una promesa con Él Entonces lo hagamos Y si no tenemos El valor de hacerlo No tenemos la economía No tenemos la fuerza No tenemos la voluntad De hacerlo Entonces no lo haga Dios no necesita Que usted se comprometa Con algo que no puede lograr ¿Si? Tienes que dar Aquello que puedes dar Aquello que realmente Está en tu corazón Que puedes dar Por eso dice la palabra de Dios El que siembra generosamente Generosamente también cosechará No lo den por obligación Sino denlo de corazón Porque Dios ama Maldador alegre Es lo que dice la palabra Entonces hay que hacerlo De ese modo No podemos estar Variando en eso Por eso no hay que No hay que procurar A nosotros ser protagonistas De nada Que hay gente que llega Da algo y dice Ah aquí está Acá está mi inversión Acá está mi diezmo ¿En dónde lo invirtieron? No pregunte nada Usted y Dios saben Que usted lo dio Y punto No esté preguntando Que dónde está Si son esas tres sillas Que están ahí Si es el cuadro ese de allá Que dice No pecarás No estés preguntando eso ¿Sí? Porque eso es como Cuestionar también a Dios Hay gente que a mí me ha tocado Que de repente En algunos eventos Siembra Nos ha tocado Eventos fuertes Que hemos hecho Acá en el auditorio Como los jóvenes Y hay dos o tres personas Que siembran Y de repente Me dicen Como si yo les hubiera Pedido prestado O algo así Y me dicen No y yo que gano Yo le digo Mira brother Esto no es un negocio Aquí lo que ganamos Es que la gente Conozca a Jesús Si quieres dar algo Dalo Si no No des nada Porque si vas a estar ahí Y dónde está Lo que di En qué Deja Preguntar eso Tú dalo Y sabes Que Dios Lo está viendo Sabes que Dios Te está grabando Todo eso Y cuando llegues Al cielo Seguramente Tendrás un tesoro Grande en el cielo Porque hiciste algo Que los demás No hicieron Porque ofreciste algo Que los demás No ofrecieron Porque hiciste algo Por los demás Porque llevaste gente A Cristo Porque sembraste Lo que tenías que sembrar Y no te sentiste Protagonista Hay gente que busca El protagonismo Y déjeme decirle Un secreto Los que dicen Que no quieren Que los mencione Son los que quieren Que los mencione Porque el que no quiere Ser mencionado Nada más no dice nada Lo da No dice nada Pero el que da algo Dio sus 20 pesos Pero no ven a decir Que di mucho No ven a decir Que lo di No Pastor No lo diga No lo diga Yo lo di De corazón Ah luego Bueno Dijo que no ¿Verdad? Pasamos en la lista El hermano Juanito Gracias por su cooperación El hermano tal Gracias No lo mencionamos A él Y están No me mencionaron Pero no estás diciendo Pues que no le dijéramos Tu nombre Ponte de acuerdo Primero No bueno Quieren que mencione Su nombre Bueno Pancracho González Dio 20 pesotes No manches Que todo el mundo Que todo el mundo sepa Está bien Pero habla claro No que hay gente Que por todo Quieren que lo reconozca Que vean que yo soy El que trajo 40 encuentrizas Que vean que yo soy La mejor Panda Ranger Que hay aquí En Torrefuerte Que vean que yo soy El mejor Líder de célula Que todas las células Tienen 10 personas Y yo tengo 60 personas ¿Qué te importa? Tienen que darle La gloria a Dios Lo tuyo es después Lo tuyo es aparte Porque la palabra de Dios Dejó una regla Dice El que quiera ser grande Entre ustedes Debe de ser el servidor El que quiera ser el mayor Tiene que ser el menor Primero ¿Sí? Entonces Tenemos que hacer eso Decir Bueno Aunque no me mencionen Pero aquí voy a estar Aunque no me digan Que me traje 40 encuentrizas Pero esos 40 saben Que yo los invité Y algún día Me van a agradecer Porque conocieron A ese Cristo de la gloria Que tanto les había hablado ¿Sí? Eso debe Debe estar firme En tu corazón De estar contento Que hiciste algo Por alguien Y eso realmente Cuando no pedimos Ser protagonistas Y solamente hacemos Lo que tenemos que hacer Dice la Biblia Que se hace un tesoro En el cielo Que hay Que la casa Que está en el cielo Que tú estás Que se está construyendo Para ti Se está construyendo Con los materiales Que tú estás Ofreciendo aquí Eso no lo dice la Biblia Porque luego dicen Ah, eso no lo dice la Biblia No Eso lo escuché en un testimonio Y tienen razón Porque a veces queremos Que Dios nos dé Imagínate que Dios Lo diera todo Así de Ay Lleguen al cielo Y cada quien tiene una mansión El que no llevó a nadie Al encuentro El que no llevó a nadie A la campaña evangelística El que no llevó a nadie A la semana de evangelismo Ah, ese le toca Una mansión De cuatro niveles Le toca esto Le toca el otro No Y no vamos al cielo Porque queramos algo Si me explico Vamos porque amamos a Jesús Pero si fuera ese el caso ¿No creen que sería Un poco injusto Que Dios le diera Una gran casa A alguien que no hizo nada? Y en ese En ese testimonio Que escuchamos De un pastor coreano Decía precisamente eso Los que no hacen mucho Los que no evangelizan Los que no Traen gente a Jesús Que no hacen eso Si llegan al cielo Pero no llegan En una manera ¿Cómo decirlo? Privilegiada Tienen un lugarcito ahí De aquel lado Por aquel lado Pero dice que Este pastor coreano Cuando llegó al cielo Empezó a ver edificios Más grandes De los que hay aquí En la tierra Que son más altos Que Burk Khalifa O cualquiera de los De los edificios Que están acá En la tierra Y le preguntó A Dios Y esos edificios ¿De quiénes son? Y empezó a decirle Al Señor Este es de Spurgeon Este es de Moody Moody Fue un predicador No recuerdo si es inglés O de Estados Unidos Pero ese hombre Evangelizó tanta gente Que ni siquiera Hay registro De cuánta gente Evangelizó ¿No creen Que se lo merecen? Claro que sí Porque no buscaron Ser protagonistas Buscaron que la gente Conociera a Jesús Y cuando tú buscas Que la gente Conozca a Jesús Dios va a hacer Que te reconozcan A ti también Porque dice La palabra de Dios El que me busca En lo íntimo Y lo voy a recompensar En público El que hace las cosas Porque quiere hacerlo Hace las cosas Porque sabe Que la recompensa Que tengo para él Es mucho mayor De lo que pueda Anhelar aquí en la tierra Entonces Voy a ser grande Su nombre ¿Sí o no? Dios le dijo a Abraham Voy a ser famoso Tu nombre No le dijo El nombre El mío No porque ya soy conocido Dios Jehová Él es conocido Dijo Voy a ser famoso Tu nombre Tuyo De ti Para que entendamos Pero sabes ¿Sabes por qué? ¿Por qué Dios Le iba a dar eso a Abraham? Porque Abraham Fue el padre de la fe Dice la palabra de Dios Abraham le creyó a Dios Y le fue contado Por justicia Y era un hombre justo Alguien que Intercedió Por una ciudad Que Dejó su Su casa Dejó su familia Por seguir la voluntad De Dios Entonces Abraham se merecía Que su nombre Fuera reconocido Porque no buscó Ser el protagonista No buscó Ser el padre De la fe Pero terminó Siendo el padre De la fe Porque Dios Lo dijo Por eso dice La palabra de Dios Que sean otros Los labios Que te alaben Y no los tuyos Que hay mucha gente Que se la pasa Ah no Yo 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 Tantos Yo doy tanto Yo Soy el mejor líder Nadie tiene que saber Eso Algo que tiene Que usted que saber Que cuando uno Es el mejor Nunca lo dice Sino que otras Personas lo dicen Otras personas Van a decir Este muchacho Le echa ganas Esta señora Cuando va a cocinar Hace una comida Wow Que todo el mundo Le gusta Porque saben Quien es la persona Que está haciendo La diferencia Si Y créanme En cualquier momento El Señor Va a recompensar Todo lo que hagas Todo lo que estés haciendo Va a ser recompensado Por el Señor ¿Sabe cuál es el problema De muchos cristianos Que no quieren apoyar Del todo No quieren dar Lo que tengan que dar No quieren dar Su tiempo Ni su esfuerzo Ni su dinero No quieren dar nada Más de lo que Lo que están dando ahora ¿Saben por qué? Porque creen Que las recompensas De Dios Las promesas De Dios Son como fantasías De películas Son como fantasiosas Por ejemplo El Señor Le dijo A los apóstoles El apóstol Pedro Dijo Y nosotros Que hemos dejado Todo por ti Que vamos a recibir Pero Pedro Se refería Que iban a recibir Aquí en la tierra Que si le iba a llegar Esto o el otro Que iban a tener Y el Señor Le dijo Te prometo Que tendrás Cien veces más Aquí en la tierra Y la vida eterna El Señor El Señor mismo Le dijo Si me explico Pero muchos Creen que esa clase De promesas De que Dios Nos va a dar más Si nosotros Damos algo Si damos nuestro tiempo Nuestro esfuerzo Por llevar gente A Cristo Por sembrar Lo que tenemos Que sembrar Piensan que es algo Fantasioso No No Como me va a dar Dios Cien veces más Como me va a dar Dios Algo Si Bueno si dice la palabra Pues que lo va a dar Pero pues Como Cuando También preguntan Pero como dice La palabra misma Al que cree Todo le es posible Y cuando tú le crees A Dios Como lo hizo Abraham Abraham le creyó A Dios Y le fue contado Por justicia Te vuelves un justo Delante de Dios Entonces Dios Hace lo que tiene Que hacer por ti ¿Sabe por qué? A veces hay gente Que Dios no les da más dinero Del que tienen Porque si les da más Echan a perder Que algunos nada más Con lo que tienen Ahí más o menos Ya Algunos ya piensan Para ir a la iglesia Es que El domingo Voy a ir a la playa Con la familia Como que no A la iglesia no voy a ir O voy a Estar en mi casa mejor Y no quiero estar acá O sea Dios quiere ver tu compromiso Por eso no te da nada más Porque dice la palabra Que En que lo poco es fiel En lo mucho Lo pone Dios Pero si en lo poquito Que Dios ya me dio Te dio un negocito Más o menos Que porque Dios Ya te dio algo así Ya estás pensando En salirte de la iglesia E irte a otro Donde no pidan diezmo Donde no pidan oferta Imagínate Entonces ¿Cómo pretendes Que Dios te dé Cien veces más Si estás dudando Por un pedacito Del pastel? Dios quiere darnos El pastel completo Pero lo quiere dar bien Y le da Y le da a los hijos Que son realmente Conocedores de su palabra Los que realmente Saben de que Todas las promesas De Dios son sí Y son amén Que todo lo que Dios Declaró en la palabra Se va a cumplir Pero también Necesita Dios Que tengamos Ese mismo corazón De esos cuatro Que trajeron Aquel paralítico De esos cuatro Que dieron su tiempo Dieron su esfuerzo Dieron su economía Para que la gente Conociera de Jesús Porque los cristianos En este mundo No tenemos el trabajo De solamente pedir Solamente andar Viendo en qué invertimos No Estamos aquí En esta tierra Para darle la sal Y la luz al mundo Que la gente Conozca de Jesús Y créanme Que en los últimos años Es en este tiempo Dios ya está Más cerca Cada vez más Si Yo no sé Qué tiempo El Señor Se vaya a tardar Todavía Pero créanme Que no va a tardar Mucho Porque ya todo Se está cumpliendo Ya todo está Estamos así Nada más De que Jesús venga A mí no me sorprendería Que Jesús viniera En este tiempo Porque ya estamos Tan cerca de eso Que a veces No nos damos cuenta Y seguimos dormidos Seguimos pensando De que Ah no El Señor Todavía falta Que venga Falta que se conviertan Los chinos Falta que se conviertan No sé quién Yo creo que no Y con que yo vaya A la iglesia Con que medio Frende Medio diezme Medio Invite yo a mi madrina Que invito todos los Domingos Pero nunca va Ya con eso Como que Ahí la controlo Y créanme Déjeme decirle Que usted no controla A Dios Y déjeme decirle Que su madrina No es la única Que necesita de Jesús También necesita Sus familiares Lo necesita Sus amigos Gente del trabajo Necesita Jesús Pero el Señor Necesita que tengamos La actitud De esos cuatro amigos Que no se rindieron Hasta que esa persona Conoció de Él Yo no sé cuántos De aquí Tienen ese mismo valor De decirle al Señor Señor yo voy a traer A la persona Aunque me cueste Romper la pared Aunque me cueste Romper el techo Aunque me cueste Picar piedra Voy a ser tu voluntad Y no voy a buscar Ser el protagonista Sino voy a buscar Ser el que guió A esa persona Hacia ti Porque en realidad El que es el camino La verdad Y la vida Es Jesús Entonces solo tenemos Que guiarlos Hacia allá El camino Ya está Solamente tienes Que meter a la gente A ese camino Algo que He visto muy Dele fuerte Si es para Él Algo que he visto Muy frecuente En muchos En algunos En algunas familias Es que los papás Vienen a la iglesia Pero ve Los hijos No van Hay muchos Que todavía Incluso tienen Algún liderazgo Tienen algún familiar Algún hijo En otra ciudad Pero ese hijo Se está perdiendo No van a la iglesia Allá No le interesa Ser parte de eso ¿Sabe por qué? Porque muchas veces No conocieron a Jesús Realmente Por eso Usted tiene que Picar piedra Con su familia Si su hijo Que anda en Tuxla Anda en Guadalajara Donde quiera que esté No está yendo A la iglesia Píquele piedra Para que vaya a la iglesia Oblíguelo a ir Que le mande fotos De que llegó el domingo Que sea un rato Ay no Pastor Eso es mucho Cada quien Tiene que tomar Su decisión Si Pero si tú Lo estás manteniendo Tiene que hacer Lo que tú Le estás diciendo Que haga ¿Sí o no? Y ahora sí Me educaron Mi papá Me decía En esta casa Mando yo Yo no Pues es que todo Si te gusta Si no La puerta Está muy grande Pero te vas No más con lo que Traes puesto Porque todo lo demás Yo te lo compré Que se quede allá Y te vas Y te vas Y yo Ah no Con que Con que él paga El wifi Entonces ya no me voy Por eso dice La Biblia Oblígalos a entrar Hay gente Incluso tus propios hijos Tienes que picar Piedra con ellos Ah es que mi hijito Tiene mucha tarea Pastor Es que todos los días Como estudia Una carrera Súper pesada Dicen Tiene mucha tarea O sea Toda la bendita semana Tiene tareas Hasta el domingo Por lo menos El domingo En la mañana Deberían de ir Ya si no pueden En la tarde El miércoles Bueno Ya están tan flojos No vayan pues Pero mínimo Un bendito culto Deberían de ir Para qué Para no alejarse de Dios Y volverse paralíticos Espirituales El problema de muchos Es que tiene paralíticos En su casa Y no son capaces De romper El techo Para hacer que ellos Caminen Si Porque no lo vas a hacer Tú lo va a hacer Dios Pero tú tienes que Picar piedra Tú tienes que decir Bueno hijito Sabes que vas a ir No papá Pero no quiero Pues no Te estoy preguntando Si querés Tengo que vayas Ah no pero Tenemos que Hacer que Personas cercanas A nosotros Realmente conozcan A Cristo Porque a veces Hay personas Que usted dice Oye pastor Pero que Que chiste tiene Obligar a alguien Hay muchos Que al ser Por ejemplo Mi papá es uno De ellos Dios lo alcanzó Porque su mamá Lo obligaba A ir a la iglesia Porque su mamá De repente Como él la quería Mucho Y por ese amor Que le tenía la mamá Arrastraba a la iglesia Y de la nada Él se encontró Con Jesús Y hasta el día De hoy Lo sigue amando Porque después De 30 años Igual le puede Pasar a sus hijos Pero si usted No empieza a tomar La decisión De romper piedra Con ellos De obligarlos A venir de vez en cuando Aquí a la iglesia A que donde quiera Que estén Los conecte Con alguna iglesia De nosotros O con alguna iglesia Donde ellos están Entonces Entonces No sé Que están jugando Tenemos que creer Lo mismo Que creyeron Esos hombres De que Jesús Podría sanar A su amigo Que podría sanar A aquel paralítico Y Jesús lo hizo Porque él es El Dios todopoderoso Él puede hacer Lo que él Él tiene que hacer Al momento Que él quiera hacerlo Pero créame Que mucho de ese trabajo Va a depender De nosotros Y de esta iglesia Lo que Dios Me puso en el corazón Esta tarde Fue eso Porque yo siento En el corazón De que hay muchos Que todavía les cuesta Tener ese corazón De esos cuatro De decir Vamos a invertir Para que ese muchacho Vaya a la iglesia Vamos a invertir Para que ese amigo Lo conozca Vamos a invertir En la familia Para que ellos vengan Invertir tiempo Dinero Esfuerzo Todo eso cuesta Pero es gratificante Cuando ves que esa persona Está igual de contenta Que tú En donde estás Que ya encontró Un propósito Que hay un Dios Que puede cambiarlo No nosotros Nosotros no vamos A cambiar a nadie Los pastores No vamos a cambiar a nadie Ni vamos a hacer terapias Para cambiar a nadie El único que lo hace Se llama Cristo Jesús El único que realmente Lo va a hacer es Él Entonces ahí donde está Porque no se pone de pie Yo quisiera Ministrar esta palabra Esta noche Creo que esta es una palabra Más para la iglesia Que para alguien Que apenas llegó hoy Pero Aún así yo quiero Que esta noche Usted cierre sus ojos Si está el del piano Por ahí Que pase de una vez Yo quisiera que esta noche Cerra usted sus ojos Y le dijera Al Señor esta noche Señor yo quiero comprometerme Esta noche A empezar a romper techos A empezar a romper Piedras que están en el camino Para que otras personas Te conozcan Yo no sé a cuantos amigos Has invitado acá Pero me da mucho gusto Cuando veo Muchachitas que se traen A una amiga de la prepa Se traen a un amigo De la secundaria Porque En su pensamiento Creen De que Jesús está en la casa Y Él algo va a hacer Y déjeme decirle Que así es Jesús está en la casa Jesús está aquí Entonces Debes de hacer Que tu familia Que la gente Que conoces La gente Con la cual Tienes acceso Se acerquen a Él Que tengas Esa misma intención Que tuvieron contigo Cuando alguien Te invitó aquí Tengas esa misma intención Para invitar a otros Tiene esa misma intención Esta noche Cierra tus ojos Ahí donde estás Y comienza A decirle al Señor Señor Jesús Esta noche Me quiero comprometer A hacer tu voluntad Hacer ese mandamiento Que dice Que salga Y haga discípulos A todas las naciones Dile al Señor Ahí donde estás Yo necesito Que tú me guíes Hacia donde tengo Que llevar a esas personas Que me guíes Como poder llevar A mi familia a Cristo Como poder llevar A mis amigos Hacia ti Quiero saber Cómo hacerlo Dile Y estoy dispuesto Esta noche Que aunque tenga Que romper piedras Aunque tenga Que romper el techo Lo voy a hacer Porque esa persona Necesita de ti Pon en tu mente Al menos a una persona Que conoces A alguien que tú sabes Que es un paralítico Espiritual Que necesita Encontrarse con Jesús Algún familiar Que está tan Metido en las drogas Que todo mundo cree Que va a morir Pero tú crees Que Dios tiene Un mejor propósito Para Él Ese familiar Que es tan alcohólico Que lo han metido A tantos anexos Pero tú crees Que Jesús Puede hacer algo En su vida Esta noche Ponlo en tu mente Y pídele al Señor Una manera De cómo hacer Que esa persona Lo conozca Dile Señor Que la visita Que es tan alcohólico Que es tan alcohólico ¡Gracias!